Hola, hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros hoy en la presentación del nuevo libro de Mario Guerra, en el mismo barco. Yo soy David García y a nombre de Editorial Aguilar, del grupo Penguin Random House, les quiero agradecer que nos acompañen en esta tarde. Les quiero platicar un poco de cómo nació este nuevo libro de Mario. Como ustedes saben, el primer libro fue Los Claroscuros del Amor y estamos muy contentos porque ese libro se ha convertido en un bestseller en México, también en Estados Unidos, en Centroamérica y en la versión en ebook, que es la versión digital, también nos ha ido muy muy bien. Mario, como ustedes saben, es coach, es terapeuta, es comunicador también y se ha ganado el mote gracias a Marta de Baile del Rockstar del Amor. Y lo cierto es que no se me ocurre un mote mejor porque yo he aprendido, gracias a este proceso de edición de los libros de Mario, a que pocas cosas valen tanto en la pena la vida, como hacer todo lo que está en nuestras manos por estar bien con nuestra pareja. Uno puede estar bien en el trabajo, bien en otros escenarios, pero si con tu pareja no estás muy bien, las cosas no te saben igual. Les quiero pedir un fuerte aplauso, por favor, para bienvenir a Mario y que disfruten muchísimo la presentación. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por venir, gracias por su calle de recepción y muchas gracias porque efectivamente, como bien decía David, hicieron de los claroscuros del amor un bestseller, que no me lo esperé. Uno cuando escribe un libro, pues uno escribe un libro y quién sabe qué va a pasar. Ya cuando pasó eso dije, ah caray, pues hay que escribir otro. Y es cuando la editorial, mi editorial Random House me invita a hacer este segundo libro, que yo dejé algunas cosas pendientes del primero, cosas que tienen que ver con la relación de pareja, porque tampoco se trataba de hacer algo, pues en un solo libro, un gran tomo para como llenarnos de muchas cosas. Es poco a poco para que no vayan sufriendo tanto. Entonces, en este segundo libro, en el mismo barco, pues trato temas que en el primero no pude tocar, como por ejemplo, la familia política, sexo, dinero, los hijos, cómo resolver los problemas, en dónde metemos la pata, dónde tenemos aciertos. Entonces, a mí me parece un libro interesante, de hecho, ayer lo estaba leyendo, venía de Monterrey para acá y traigo mi versión digital del libro, lo estaba leyendo, dije, oye, pues está hasta bueno el libro, ¿no? Dije, me gustó. Y eso no siempre pasa, porque una vez se lee un libro y dice que uno escribe o algo y dice, no, ¿qué ando yo escribiendo estas barbaridades? Pero esto no me pareció tan malo, dije, mira, si no fuera mío sí lo compraba. Pero aquí la idea es, me preguntaban el otro día en una presentación que hice con mis amigos de Porrúa, las personas que venden los libros, me decía, Mario, ¿qué decimos de tu libro? ¿Qué tal que llega una persona, hay muchos libros que hablan de temas de pareja, que llega una persona y que nos diga cuál es el mejor libro o cuál es la diferencia de tu libro? ¿Por qué podríamos recomendarlo? Y me quedé pensando, yo dije, bueno, al menos el mío tiene esta cuestión que me gusta hacer a mí en los programas de radio, que me gusta hacer cuando hablo de cualquier tema, tener un sustento, un sustento desde la ciencia. Ahí les va, por ejemplo, la diferencia entre ciencia y creencia. ¿Cuáles creen ustedes que son los tres principales problemas o los tres principales elementos que a una pareja la mantienen feliz, si están bien o la mantienen muy mal, si están mal? Desde su experiencia, ¿cuáles son los tres primeros elementos que los mantienen bien o los mantienen mal? Amor, confianza y lealtad, muy bien. ¿Alguien más? Comunicación, ¿otro? Respeto, ¿otro más? Por no dejar. Dinero, sexo y amor. Ok. ¿Cuál? Las creencias. Bien. Todos tienen un poco de razón porque todo lo que dijeron está entre las primeras diez, pero prácticamente ninguna, salvo una por aquí que dijeron está entre las primeras tres. Un estudio que se hizo a nivel mundial, con parejas de muchos países, de todas las culturas, todos los continentes, México incluida, Latinoamérica por supuesto, y encontraron qué decían las parejas que estaban en poco tiempo, mucho tiempo, juntas, unas felices, otras no tan felices, cuáles eran las tres principales causas de su felicidad o de su infelicidad. Y las encontraron en este orden. En primer lugar, ponerse de acuerdo en los quehaceres de la casa, en los quehaceres domésticos. En segundo lugar, buen sexo y en tercer lugar, fidelidad. Casi todo mundo cuando nos preguntan, inclusive a los terapeutas, cuáles son los problemas de pareja, contestamos casi como un resorte, la comunicación. ¿Pero qué es eso de la comunicación? Porque pues de repente dices, es que no nos comunicamos. No, sí se comunican, lo que pasa es que se comunican como se comunican, ese es el problema, que no se comunican bien. A veces, uno piensa que por comunicarse hay que estar hable y hable y hable y hable. Y de veras que en una relación de pareja, los silencios se agradecen. Porque eso de todo el tiempo, de pronto dices, este, ay mira un pájaro, ¿no? No hay tal pájaro, no es un avión, no es Superman, es que ya quieres que se calle y no sabes cómo hacerle. Para que no sienta feo, ¿no? También, porque sí. Pero bueno, estas tres cosas. Cuando yo en mi taller de parejas, les digo a las parejas, lo primero que les digo al llegar, les digo, miren, les voy a explicar muchas cosas del amor acá, de la relación de pareja, pero si algo tuviera que decirles, si el taller durara un minuto, les diría algo. Si pueden, paguen por quienes ayuden los quehaceres de la casa, cómprense una lavasecadora y una lavatrastes. Si lo pueden costear, háganlo. Y van a ver cómo se van a ahorrar el 60% de los problemas de pareja, nada más por ese hecho. Por tener quién les ayudan los quehaceres de la casa y tener algo, porque ese es uno de los principales problemas, lo que nos lleva al cielo nos lleva al infierno. Entonces, de veras, si pueden, háganlo. Hay que les planche una vez a la semanita, que les ayude con los trastes. Bueno, sobre todo la lavadora de trastes es fundamental, porque yo tengo un paciente que decía, bueno, me puse de acuerdo con mi pareja para ponernos de acuerdo en los quehaceres de la casa. Entonces, ella hacía la cena y yo lavaba los trastes. Y después de cenar, pues le decía, pues vente, vámonos a acostar y vemos una peli un ratito y nos abrazamos y estamos ahí. Pues, ¿quién sabe qué más puede haber? Ella le decía, sí, 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 yo te alcanzo. Y él se iba a la cama, se preparaba, creo que hasta se lavaba los dientes, no sé qué hacía. Ya se metía la cobija todo emocionado, esperaba que llegara. 5, 10, 15 minutos, nada, no llegaba. Yo salía, mi amor, ya, ya ahí voy, ahí voy, ahí te alcanzo. Ahí pon la película, vela empezando, yo ya vi el principio. Bueno, ponía la película, se dormía, se volvía a despertar y a veces no llegaba. Y él se hacía, bueno, ¿qué pasa? Se levantaba, iba a la cocina y estaba volviendo a lavar los trastes. Y le dijo, ¿pero por qué? Si yo ya los lavé. Sí, pero es que, mira, aquí el tenedor, mira, lo dejaste con tantita mugre, los platos así no se lavan. Oye, pues mejor dime, te ayudo otra cosa. No, 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 ¿sabes qué? Vente a acostar, yo ahorita acabo. Además, quiero adelantar la comida de mañana. Entonces, ya puse a hervir los frijoles, a calentar esto, ya tengo todo listo. Y dice, pues es que ya nunca me alcanzaba. O a lo mejor lo que quería era no alcanzarlo, ¿no? Que esa es otra historia. Porque también cuántas veces no estamos en el trabajo, que es lo que te dicen, oye, este, Godínez, pues ya vete, ¿no? Ya es tarde. No, 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 es que quiero adelantar para mañana. Pues, ¿cuál? Lo que quieres es llegar para que la pareja ya esté dormida, ¿no? O ya la agarras cansada o al menos atarantada. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas que no vamos viendo tan claramente. Es difícil que alguien llegue a terapia decir, oye, tenemos problemas con los quehaceres de la casa. Pero cuando te cuentan cosas, te das cuenta que ese es uno de los problemas principales. Entonces, este libro es como una guía, se llama El mismo barco, porque trato de hacer, al empezar a escribir, de hecho no se iba a llamar así, no les voy a decir cómo se iba a llamar, porque no, porque qué tal que el tercero lo saco así. Pero, este, pero no se iba a llamar así. Pero cuando lo empecé a escribir, el título original no me daba para el título que estaba escribiendo. Yo, a mi cabeza metía metáforas marinas y los naufragios y los piratas y los polizones. Y yo dije, bueno, ¿yo qué traigo si a mí no los piratas me gustan? Me dio por ver Piratas del Caribe para ver si por ahí agarraba inspiración. Pero, pero dije, bueno, al final el libro me está llamando, me está llevando por un camino y entonces lo veo de esta manera. Por ejemplo, la familia política, ¿no? Estos piratas y de pronto polizones que hay por ahí, hablando un poco de la ciencia y lo que hacemos las personas, la creencia. Se hacen un montón de chistes, bromas, todo acerca de la suegra. ¿Sí o no? ¿No? Y que mi suegra y que cuando mi suegra se muera la voy a enterrar para abajo, boca abajo, para que si se despierta se vaya más para abajo. Y este, y la suegra esto, y la suegra es una bruja, y la que... Pero, ¿saben qué? En la vida real, los problemas serios en las relaciones familiares y de pareja, no son entre el yerno y la suegra. El yerno y la suegra sí tienen, pero difícilmente tiene grandes broncas el yerno y la suegra. Bueno, a veces hasta la suegra quiere al yerno y lo anda defendiendo. El problema real del que nadie habla y que ni siquiera se hacen chistes de eso, es la relación entre la nuera y la suegra. Ahí sí arde Troya. Cuando la suegra mete la nariz donde no debe, y lo hace muy frecuentemente. Y tiene razón de meterla. Imagínense, crió al pobrecito angelito ¿cuántos años? ¿30? ¿27, 30 años? Lo crió, lo alimentó, lo apapachó, lo educó, le dio las mejores cosas. Para que luego llegue alguien que ni su familia es y lo haga comer pellejo de pollo. Cuando al angelito ni le gustaba. Cuando llega la suegra a la casa invitada y, este, ay mamá te vamos a servir, mira mi esposa hizo un pollo muy rico. O sea, ¿cómo? ¿Vas a comer ala? Sí. ¿A ti no te gusta el ala? Es que no la había probado, pero sabe buena. O sea, ¿cómo? 20 años diciéndome que no querías ala y que querías pechuga desmenuzada y que yo te hacía tus taquitos. ¿Y aquí vienes a comer ala con pellejo? No, le empieza a temblar el ojo a la mujer, ¿no? Esto no puede ser. Pero ella no piensa, ay a mi hijo le cambiaron los gustos. No, piensa, esta vieja algo le dio a beber. ¿Alguna poción? ¿Algo maligno le dio? ¿Cómo es posible que haya transformado a mi angelito con esto? Entonces va a la cocina y se mete y entonces dice, ay mija, deberías quitarle el pollo al pellejo porque así tiene menos grasa. Oye, como que mi chamaquito ya está haciendo pancita, ¿no? Deberías como que trabajara la porción. O al revés. Ay, mi hijo, te veo tan flaco. Mira nada más. Ay, mi hijo, ¿por qué tienes la camisa tan arrugada? Va el hijo a ver a la mamá a la casa, ¿no? ¿Por qué tienes la camisa tan arrugada? No, mamá, si es. Ay, no. Mira, ¿por qué no me traes tus camisas? Yo te las voy a planchar aquí. Ya nomás veo sus caritas así como de maldita sea me descubrieron. ¿Para qué son así? Tráete tus camisas, aquí te las voy a planchar. Y mira, te veo bien flaco, mi rey. Mira cómo tienes tu pancita pegada al espinazo. ¿Por qué no dos días a la semana te pasas a comer para acá del trabajo? Al fin que estamos más cerca. Pásate a comer. Mira, te voy a hacer tu machaquita con huevo en la mañana si pasas a desayunar. Te voy a hacer tus clayuditas con frijol y asiento para que germine porque esa mujer te da bien de comer. O son las penas, mi hijo, ¿qué es lo que te está pasando? Te veo triste. No, pues el hombre se está poniendo en forma porque la mujer lo tenía, la mamá lo tenía barrigón y pues ya entró en conciencia de que las cosas van bien. Ese tipo de cosas, ese tipo de guías de ruta. Bueno, hasta en el libro doy un consejo a las suegras. Digo, señora, señora, digo, las suegras, ¿por qué no los suegros? Pues porque los suegros dicen, pues hay que haga lo que quiera, hombre. Llega la mujer con el marido o el suegro y le dice, oye, yo estoy muy preocupada por mi hijo porque ve nada más, lo veo flaco, lo veo ajeroso, lo veo así, déjalo, se quieren. Pero no todo es el amor, también la salud es importante. Yo creo que le voy a decir, tú no le digas nada, no te metas. Ay, tú qué sabes, a ti no te importa nada, pero yo voy a poner orden en esa casa. Cuñadas, no solamente suegras, cuñadas, cuñados, amigos, toda clase de piratas y polizones, que les van diciendo a ustedes cómo navegar su barco, como si ellos supieran, ¿no? Ya tuvieron tres naufragios, se fueron, bueno, el Titanic es más fácil de sacar que los matrimonios de sus amigos y les andan dando consejos de cómo llevar bien su relación de pareja, como si tuvieran gran ciencia. Digo, tienen experiencia, eso no se niega, pero no están casados con la misma persona que ustedes. Entonces, este mapa de ruta que pretendo dar en el libro, acerca de, pues como yo les digo, son ideas, ¿no? Hablo un poco del tema de la infidelidad, porque lo traté más a fondo en el primer libro, pero también lo hablo aquí, estos temas de cómo resolver conflictos en la pareja también, que muchas veces no nos enseñan, ¿no? Por ejemplo, llega su pareja, un día, ustedes están que arden, están que trinan de coraje, por alguna razón, porque algo creen ustedes que pasó, no siempre pasan cosas, a veces ustedes se imaginan cosas y a veces ni siquiera se imaginan lo que pasa, pero bueno, no se pongan tristes. Llega su pareja y les pregunta, los ve raritos y les diga, mi vida, ¿qué tienes? ¿Qué contestan? Ya ven y me puse de acuerdo con ustedes, y hasta coro hicimos, ¿por qué contestan nada? Si tienen algo, ¿qué nos cuesta decir? Estoy enojado, ¿por qué? Porque nos dice la pareja, ¡ay tú, pues desenójate! O pues ¡ay, qué genio tienes! No, tendríamos que decir, oye mi vida, ¿qué tienes? Estoy enojada. ¿Y por qué estás enojada? ¿Cuál es la respuesta si ustedes dicen, mi vida, ¿por qué estás enojada? ¿Qué le contestan? Pues no, no, no te pones a pensar, ¿qué hice? ¿En qué me cachó, no? Este, sí, porque bien que sabes qué hiciste, nomás que estás pensando en qué te cachó, estás viendo el recupilado todo el día a ver qué pasó. Entonces, en este momento, pues también, ¿no? Oye, no somos adivinos, de verdad, ni hombres ni mujeres somos adivinos, ¿no? Entonces, ¿estás enojada? Sí, ¿por qué? No es, tendrías que adivinarlo, pues tú has de saber, ¿no? No es, oye, pues estoy enojada porque, oye, quedaste de estar aquí a las cuatro y son las cuatro cero tres. ¡Ay, mi vida, es que había tráfico! ¡Mmm! ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Qué casualidad que siempre te toca tráfico cuando vamos a ir a ver a mi mamá! Y tú, pues, parece mentira, pero sí, ¡mmm! ¡Qué coincidencia! Pero no fueras con tus amigotes porque llegas media hora antes para ponerte borracho. ¿Me explico? Esa comunicación, digo, es la usual que solemos tener en las relaciones de pareja, ¿no? No todos, yo sé que no todos a los que les va bien no compren el libro, pero los que estén identificando, de veras, compran uno para comer aquí y otro para llevar, porque la cosa está que arde. Esa es otra, hablando de comprar el libro. Por ejemplo, muchas personas vienen con su pareja, pues, pues, domingo, ¿no? Y otros, pues, vinieron solos porque, pues, su pareja se quedó a esperar la ante, ante, antesala de los Óscares, con tal de no salir con ustedes a ninguna parte. Pero ustedes van a comprar el libro y van a llegar y van a decir, ándale, con este libro lo voy a mansar. Y van a llegar a la casa y van a llegar, ¡mi vida, ya llegué! Y la persona que se quedó, ¡ajá! ¡Qué padre, cómo te fue! ¡Bien! ¿Qué crees que compré? Ni se acuerda dónde fueron. ¿No? ¿Qué, jamón? ¿Cómo jamón? Si fue la feria del libro. ¡Ah, sí! ¿Qué compraste? Un libro. ¡Ah, órale, qué padre! Sí, traje un libro para que leamos. Y la persona que está del otro lado, así, ¡tale, ahora a ver a qué me va a hacer leer ahora! Sí, es de relaciones de pareja y me dijeron que estaba muy bueno. Sí, entonces, lo vamos a leer juntos. Vamos a empezar con el capítulo 1. Y te voy a hacer examen. Ajá, sí, déjalo ahí. No, no, déjalo ahí. Los Óscares empiezan a las 8. Son las 7 y media. Tenemos media hora para empezar a leer el libro. No hagan eso. ¿Saben qué? No lo van a querer leer. Lo van a satanizar y luego no lo van a recomendar. Entonces, no. Esto, el que lo quiera comprar, cómplelo para sí mismo y después haga la invitación a su pareja. Cuando le pregunte, oye, ¿qué estás leyendo? Te veo como muy interesado. Nada, un libro que me compré en la FIL. Ah, órale, ¿de qué es? Ah, de relaciones de pareja. ¿No? Y tú así, ah, órale, debe estar bueno, ¿no? Ah, pues ni tanto. Pero es para mí, ¿no? Por si se ofrece un día contigo o con quien sea. Da lo mismo. Entonces, ¿qué nos mantiene a flote? También es otro capítulo por ahí. ¿Qué nos mantiene a flote? ¿Qué mantiene unidas a las parejas? ¿Por qué una pareja se queda en una relación? ¿Por qué ustedes se quedan en su relación? ¿Quién está en una relación de pareja aquí, por cierto? Ok. O sea, los demás lo están pensando. Los demás están pensando si se embarcan por tercera vez. Si uno no aprende, pero bueno. En esto, ¿ustedes por qué se quedan cuando se quedan? ¿Por qué están ahí? ¿Porque pues ya estamos aquí? ¿Porque sale más cara a divorciarse? ¿Porque pues mira, más vale malo por conocido que bueno y por conocer? ¿Por qué se quedan en una relación de pareja cuando se quedan? ¿Por amor? Ay, el amor. Sí. El amor es bueno para encender una relación, pero no es muy bueno para sostenerla. De hecho, la mayoría de las relaciones de pareja que se acaban, no se acaban por falta de amor. Se acaban por problemas en la relación. De hecho, por eso, uno de los dos generalmente es el que se queda más dolido. El que se queda más dolido es el que estaba todavía invirtiendo más energía emocional en la relación, el que estaba más enamorado. Es muy difícil ver un divorcio o una separación, por la razón que sea, que los dos digan, oye, pues yo creo que ya aquí le paramos a la relación, ¿no? Sí, ¿verdad? Como que ya no se nos está enfriando la cosa. Sí, pues ya vamos a divorciarnos. Órale, va. Sale. Pues, ¿qué onda? Mañana vamos al juzgado, ¿no? Ay, no, mañana no, porque tengo en la chamba una entrega. Ah, pues vamos el martes. Órale, el martes, vamos. Órale, ya está. Sale. Oigan, niños, ¿qué creen? Nos vamos a divorciar. Hombre, ¿cómo que eso? Pues ya ven, ya. Ya como que el amor se nos acabó. Ah, no, no, si ya no se quieren, pues ya lleguen, no hay bronca, ¿no? Good luck. Y entonces ya van otra vez juzgado y el juez, ¿qué? Nos queremos divorciar. Ah, sí, perfecto. Oigan, los bienes, no, los bienes ya nos pusimos de acuerdo. ¿Nos dividimos equitativamente? Sí, sí, porque hay respeto en la relación. Ah, perfecto, firmenla aquí, sale. Bueno, pues vaya, órale, vaya. Mucho gusto. Ahí se nos encontramos, así nos saludamos. Órale, perfecto. Así no son los divorcios. En los divorcios es llanto, lamentos, venganzas, revanchas. Te vas, pero te voy a dejar en... No te vas a llevar un clavo de aquí. Te voy a dejar encuerado. Y si puedo, hasta trasquilado. Y a los niños no los vas a volver a ver jamás en tu vida, en sueños. Es más, devuélveme las fotos que tengas de ellos. El celular, bórralas, quiero verlas. Borra, borra, borra. Muy bien, no te vas a llevar nada de esta casa. Porque me la debes. Porque todos estos años que yo di en esta relación, no se van a ir a la basura. Que esa es otra historia también que cuento en el libro. ¿Cuántas veces cometemos el error? A mí llegan pacientes conmigo al consultorio. Muy tristes, muy abatidos o muy enojados o enojadas, ¿no? De los dos casos. Llegan más mujeres que hombres porque los hombres pensamos que no necesitamos ayuda. Cuando andamos de la patada. Y las mujeres, pues, dicen, pues, me siento muy mal, me siento muy triste, no sé qué hacer con esto, voy a buscar ayuda. Entonces llegan y me dicen, Mario, mi pareja me engañó, mi pareja me mintió, estamos muy mal, nos vamos a separar y yo me siento muy triste. ¿Y sabes qué es lo que me pone más triste? Saber que toda esta relación de estos 10, 15, 5, 4 años, todo fuera una mentira. Y yo, ¿cómo que es una mentira? Sí, nunca me quiso. ¿Te lo dijo? Ah, claro que no me lo tiene que decir, pero si ya quiero que estar conmigo ahorita es que no me quiere. Y si no me quiere ahorita es que nunca me quiso jamás. Y digo, pues, no. Porque sí se puede querer a alguien y luego dejarlo de querer. Pero como les digo, regularmente no es falta de amor. Eso es algo que no suele suceder. Lo que sucede, como dijo, son nuestros problemas. Entonces, uno se queda en una relación por tres razones, desde la ciencia. Es alta inversión, bajas alternativas y alta satisfacción. Se los explico, empiezo con alta satisfacción. Una relación de pareja debe ser sencilla, debe ser satisfactoria, debe ser padre. No son para sufrir. Hasta cuando andamos de novios, hay uno de los dos que dice, ¿sabes qué pasa? Que tú nomás te la quieres pasar bien. Y yo, ¿sí? ¿Tú no? Si alguien de pareja, de novios, de amantes, de amigos, de esposos, les dice, tú nomás te la quieres pasar bien, es que es una persona que se la quiere pasar mal y salgan corriendo de ahí. Porque, ¿quién de ustedes no se la quiere pasar bien en una relación de pareja? ¿No? Ir al cine, a tomar cafecito, platicar, padre, abrazarse, besos, que no haya celos, que no haya miradas a otras personas, por supuesto. Es decir, que no haya motivos para celos. Nos la queremos pasar bien y eso nos gusta. La alta satisfacción es eso. Y lo digo aquí en un capítulo del libro, hago una cita, que dice que en la vida, como en los negocios, como en las negociaciones, el chiste es que lo que yo dé al otro, a mí no me cuesta trabajo darlo. Y que a la persona le sea muy importante. Y al revés también, que lo que a mí me sea muy importante, al otro no le represente un sacrificio darlo. Pero a veces en las relaciones de pareja queremos que el otro sufra, ¿no? A ver, que se ve que sufrió con la envoltura del regalo. Que se ve que sufrió para darme lo que sudó, porque entonces pensamos que mientras más se sufre, más se quiere. Y no necesariamente. Por ejemplo, ¿qué tal que a ti lo que te gusta es que te hagan piojo? ¿Y eso te guste? Entonces le dices a tu pareja, ¡Ay, mi vida, me haces piojo! Y te ve y te dice, pues ya los traes hechos, ¿no? Mira nada más cómo tiene la cabeza. ¿Para qué quieres más? Eso es muy desafortunado. Entonces, ¿qué pasaría si tu pareja te dice, mi vida, me haces piojo? ¡Ay, sí, mi amor, claro! Y ahí le empiezas a rascar la cabeza, ¿no? Tú viendo la tele, pero rascándole la cabeza. Cinco minutitos. ¿Ya viste que se quedó dormido, dormido? Y dices, con eso lo hice feliz. Porque dices, no sabes cómo me enamora que me hagas piojo. Y tú dices, a mí no me cuesta trabajo hacerle piojo. Le hago piojo y me ahorro flores, chocolates, regalos, anillos, relojes. Está re bien. Esa es la alta satisfacción. Pero, ¿qué pasa en cambio, no? ¡Ay, mi vida! Este, te mandé mensajito. Ajá. Es que no me lo contestaste. Está ocupado. ¡Ay, pero te mandé unos besitos y unas caritas felices! Ni lo abriste. A ver. Ah, sí. Si sabes qué es lo que te está pidiendo. No me contestaste el mensaje. No lo vi. ¿Cómo no tienen las dos palomitas azules? Malditas palomitas azules. Yo sí creo que son un invento de Satanás, fíjense. Porque dicen que Satanás se alegra cuando una pareja se divorcia. Y no hay nada peor que las palomitas azules. ¿Cómo niegas que lo viste? Entonces, ya no. O que te vieron conectado. Mira, te mandé el mensajito. Sí, no lo vi. Tienen las palomitas azules. ¡Ay, sí, sí lo vi, pero te lo iba a contestar! Es que no tuve tiempo. Pero estabas en línea a las 5. Sí, ni me acuerdo. Sí, estuviste en línea a las 5, a las 5.03. A las 5.16 y a las 5.27. ¡Ay, no es cierto! ¿Cómo no? Aquí tengo las capturas de pantalla, mira. El maligno se apodera de ustedes. No hagan eso. Pero si su pareja... Si ya saben que para su pareja es importante que le contesten los mensajes, contéstenselos. Dices... Pero también hablo de la reactancia. ¿Pero por qué se los voy a contestar? ¿Nomás porque quiere? No, fíjate, aquí no va a ser lo que ella quiere o lo que él quiere. Yo, pues no es lo que él quiere, pero contéstaselos. No, porque ya se encaprichó. Y si es un capricho, no se lo voy a contestar por capricho. Se los voy a contestar cuando yo crea que es necesario contestárselos. A ver, contéstale los mensajes. Y vas a ser muy feliz. No, es que si hago eso, después va a querer otra cosa. Y no va a tener llenadera. Entonces van a hacer los mensajes y luego va a querer ir temprano y luego va a querer hasta que la abrace. ¿Cuántas veces no hacemos eso, no? Entonces, alta satisfacción. Dale algo que le guste y que a ti no te cueste un sacrificio. Digo, hacer piojo no es tanto sacrificio. Claro, si no tienes dedos, pues igual y sí. Pero eso lo puedes hacer con el codo, ¿no? Bajas alternativas. ¿Qué son bajas alternativas en una relación que también hace que nos quedemos? No es que digas, pues mira, de Guatemala a Guatepeor, pues prefiero Guatemala. No, esas no son bajas alternativas. Les voy a poner un ejemplo en terapia también. Una vez llegaba una mujer conmigo a terapia porque el marido le había puesto el cuerno. Y dice, lo corrí de la casa al desgraciado. Le dije, lárgate, le eché sus cosas al patio así. Su ropa del cajón al patio. Sobre todo sus calzones sucios. Que se iba a revolcar con la otra mujer. A la basura. Lo corrió, dice, y se fue. Dice, y vengo a terapia porque después de un año que lo corrí, regresó el muy cínico y no sé qué hacer. Y yo, bueno, ¿y qué te dijo? Cínico, desgraciado. ¿Qué crees que te iba a decirme? Un día llegó y me dijo, oye, ¿puedo hablar contigo? Por los niños voy a hablar con él. Digo, los niños ya tenían 30 y 32, ¿no? No, de veras, de veras. Ya tenían 30 y 32. Pero siguen ahí viviendo. Pues uno se va de la casa de los papás a los que, como a los 40, 45, ya será buena hora de empezar a pensar en salirse, ¿no? O 50 si se puede. Pues mientras no sigan haciendo el pozolito y esas cosas, pues, ¿qué necesidad tiene uno de irse si mi mamá me sigue queriendo, no? Pero bueno. Y si mi papá me aprieta el coche y no paga la gasolina. Entonces, me dice, llegó y me dijo lo siguiente. Fíjate que después de este año que estuve fuera, tuve tiempo de pensar en lo que hice. Me siento muy mal, muy arrepentido. Pero déjame decirte que me fui, renté un departamento, bien, en Ansures. Conocí dos mujeres, salí con ellas unas semanas. Pude salir con mis amigos, ¿no? Los domingos me quedaba del partido. Tuve una buena vida. Llegaba a la hora que quería, comía lo que quería, me divertía lo que quería. Y sabes que me di cuenta, que a pesar de esa buena vida que tuve, no hay nada mejor que estar contigo. Y yo así. Y me dijo, ¿usted cree? El cínico me vino a rastregar en la cara que se la pasó re bien. Y así quiero que lo reciba. Y yo, señora, hágase para acá. Si oí yo lo que le está diciendo, le está diciendo que tiene muchas alternativas allá afuera para ser feliz, pero que todas esas alternativas no le parecen tan buenas como estar a su lado. ¿Qué hubiera preferido? Que hubiera llegado a tocar un día la puerta, ¿no? Señora, ¿no tiene tortillas duras? Ay, eres tú, mi vida. Ah, fíjate, ¿sabes qué? Me la pasé re mal, viví abajo de un puente, nadie me quería, me corrieron de la chamba, no tengo que comer. ¿Y sabes qué? Pues de vivir allá afuera, vivir contigo, pues prefiero vivir contigo. Eso hubiera sido muy desafortunado. Entonces, bajas alternativas es, sí, puedo estar mejor solo, pero todavía estoy mejor cuando estoy contigo. Por eso nos quedamos. No porque no nos quede otra, sino porque nos gusta estar allí. Y finalmente, el último que es, alta satisfacción, bajas alternativas, alta inversión. En las relaciones de pareja le invertimos. Invertimos tiempo. Invertimos dinerito, pues cómo no. Sobre todo si ya estamos viviendo juntos, híjole, pues cuando menos ya la mitad de la renta o la hipoteca, ya se invirtió. El refri, la estufa, la comida, la ropita, las cositas, los regalos. Los hijos, los hijos. Y también en el libro hablo, en esto hablo también, tengo que hablar de las separaciones, cuántas parejas no se quedan que por los hijos. Cuando los hijos, y lo digo acá, uno piensa que los hijos, bueno, si nos divorciamos a los hijos les va a ir re mal y van a sufrir, pobrecitos. Sufren mal los hijos con una familia disfuncional que con una familia viviendo cada quien, porque sigue siendo su familia. Eso sí, tú puedes divorciarte de tu pareja y es tu ex, pero nadie dice, oye, ¿quién es? Ah, es mi ex papá. Ah, y voy a ver a mis ex hijos. De eso no hay divorcio. Y los niños siguen siendo su familia, nada más que, ¿qué creen? Una parte de mi familia vive en una casa y otra parte vive en otra. Yo me quedé con la parte más loca, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Que esa es otra, ¿eh? Aquí en México, sobre todo, la custodia de los hijos se le da generalmente a las mujeres. Es muy difícil que un hombre gane la custodia, salvo que demuestre que la mujer realmente es una cosa horrible, drogadicta, lo que fuera. Pero en otros países, ya el juicio no va sobre la mujer. Le dan la custodia a la persona que está mentalmente más equilibrada. Y puede ser el papá o puede ser la mamá. Y ahí está muy repartidito. A los hijos les afecta más quedarse con la parte de los padres que está más loca. Eso les afecta más. No vivir separados. Entonces, tenemos que entender eso. No porque yo sea quien tengo la potestad o tengo la custodia, quiere decir que mis hijos estén más sanos conmigo. Tampoco quiere decir que yéndose con el otro hay garantía. Capaz que ninguno de los dos está capacitado, ¿no? Pero el DIF tampoco es buena opción. Entonces, sí, no. En este país, no. Todavía. Pero, bien. Entonces, pensando en esto, pues esta es la guía que quiero darles en el libro. Esta es la guía que quiero darles como este mapa de ruta, digámoslo así, como en un barco. Imagínense que ustedes les dijeran con la persona que tienen junto, no me importa quién es. Si es su pareja ya la armaron y si no, pues ni hablar. Es más, vean a la que tienen junto a ver si lo ven así como dices. Bueno, pues no estaría tan mal. Que les dijeran ahorita, se van cuatro años a navegar con esa persona en un barco. Ahorita saliendo de aquí. Y nomás van a vivir ustedes dos. Si se reproducen, bien. Si no, ni modo. ¿Sabrían cómo navegar? ¿Qué saben ustedes de barcos? A ver, es un barco de vela, es un velero. ¿Cómo se arrian las velas? ¿Cómo se izan las velas? ¿Cómo se maneja el timón? Ay, Mario, yo he visto películas. Ajá, también has visto películas de relaciones de pareja y ve cómo te está yendo. Eso no garantiza nada. ¿Qué saben de navegar? ¿Qué saben qué se hace en la cubierta? ¿Qué se hace abajo? El timón. ¿Qué pasa si hay una tormenta? ¿Qué pasa si el mar está calmo? ¿Qué pasa si de pronto no sopla el viento y se hace en un velero? Y ahí nomás estás en medio del agua, así como de... ¿No? Así... Y nomás no avanza. Bueno, lo mismo que pasaría si ahorita los mandan en un altamar con una persona que no es de su familia, si es que fue el caso, lo mismo les pasaría en una relación de pareja. Te trepas al barco sin tener mucha instrucción. Me preguntaban el otro día, Mario, este libro deberá ser un libro para antes, durante o después de la relación de pareja. Yo digo, no, pues después ya pa' qué. Pero... Sí, no, pues después ya necesitamos un submarino para ir para rescatar lo que quedó. No, es un libro que yo puedo pensar que es para antes, por ejemplo, pues pa' que sepan lo que viene, ¿no? ¿O no va a ser como una persona que le dijo a su hija que fue a terapia conmigo por problemas matrimoniales y le dijo, es que fíjate que el terapeuta dice que si seguimos así nos va a pasar esto. Ay, ya el terapeuta te está influyendo. Ahora, como te dijo, eso es lo que te va a pasar. Sí, es como si yo veo las nubes y veo unas grandes olas y le digo, si navegas pa' allá vas a encontrar una tormenta. Ay, mentira, no hay ninguna tormenta. Si me dices va a aparecer la tormenta, pero si no me dices no. Obvio no. Si estamos viendo los rayos y centellas es que la tormenta ya viene. Es como ustedes, ¿no? Uno empieza a ver como a tierra mojada y dices, creo que va a llover. A veces llueve, a veces no, pero hay señales. Entonces, en estas señales, en este navegar, a mí me parece un buen mapa de ruta para antes, para que sepan lo que puede venir y lo eviten. Para el momento, porque, pues en el momento necesitamos instrucciones. En los barcos y en los aviones, ahí sí, no sé si han visto programas, a mí me gusta ver estos programas de catástrofes aéreas, por eso ayer venía nervioso en el avión, por andar viendo sus programas. Pero bueno, son divertidos, porque te das cuenta cómo se mata mucha gente al mismo tiempo. Y no soy yo. No, no, es interesante. Pero me di cuenta de una cosa, y otra vez vi uno de barcos también. Cuando hay una crisis en un avión o en un barco y el capitán o el navegante no saben qué hacer, ¿qué creen que hacen? Sacan su manual, ¡zoom! Así, con las alarmas sonando, ¿no? Peligro y focos rojos y no hay poder en el motor 1, en el motor 2, si tenemos agua en la cubierta 3. Sacan un libro y empiezan a ver. ¿Qué pasa? Ah, pues mira, dice que si se prende este botón, muevas el botón número 3, si se prende este foco, muevas el 4, y sacan su manual en plena catástrofe. Eso lo hacen los pilotos de avión y los navegantes de los barcos. Y yo digo, ¿por qué no hacerlo nosotros también? ¿no? con cucarachas corremos para todas partes, ¿no? No sabemos qué hacer. Le cuentas a tus amigos, le cuentas en el trabajo, pero pues ellos tampoco saben mucho. Entonces, es porque sería un libro también para durante. Durante, cuando las cosas van bien, qué padre, ¿no? Pues igual me gustaría saber qué cosas pueden salir bien, qué podemos hacer mejor y cuando las cosas van mal, pues es un buen libro, un mapa de ruta, como digo, una buena brújula para poder rescatarnos. Lo menciono aquí en el capítulo correspondiente. Hagan lo necesario porque su relación de pareja funcione. Apuéstenle a que sí. Si yo tuviera que dividir a los terapeutas en dos, existen los terapeutas que le apuestan a la separación como una solución y los que le apostamos a mantenerse en una relación como una posibilidad. Pero yo ni me caso con los divorcios, ni me caso con que tienen que estar juntos porque eso se juraron amor eterno, ahora se aguantan. No, yo digo, si ya hicimos lo necesario, entonces vamos para adelante, pero si haciendo lo necesario, aún así no, entonces tenemos que tomar una decisión, la decisión de separarnos. Porque al final, tener una guía nos puede ayudar a tener una separación menos traumática en un momento dado, en que insisto, no es la idea. Aquí lo recomiendo. Es más, hasta aquí viene porque luego la gente me pregunta, Mario, ¿cómo elegir un buen terapeuta? Luego me dice, Mario, ¿tienes espacio para terapia? Pues no tengo espacio para terapia, imagínense que todos quisieran mis pacientes, pues ya no como ni duermo, ni a ustedes los atiendo bien. Pero hay muchos terapeutas y aquí les mando una guía que no me inventé yo, es de la Asociación Psicológica Americana, ¿cómo elegir un buen terapeuta de pareja, por ejemplo? O un buen terapeuta individual. ¿Qué preguntas hacerle? Desde la básica, porque me ha tocado de veras casos bien dramáticos de personas que caen las manos equivocadas. ¿Eres titulado? Básica. Ay, Mario, ¿cómo le voy a preguntar eso? Ay, pues ni modo que no. Pero ¿saben qué? Ni al doctor se lo preguntamos. Cuando vamos a consulta, ahí vemos un cuadro, ¿no?, colgado por ahí, pero si te acercas, dice Marinela. Le salió en un gancito por partes, ¿no? No, pregunten al terapeuta, digo, a nosotros no nos obligan a los psicoterapeutas, no nos obligan a tener el título colgado en el consultorio como un médico, pero sí pregunten. Oye, ¿estás de tu lado? Ok, perfecto. Segundo, ¿cuál es tu especialidad? En tu experiencia, fíjate que nos pasa esto y esto y esto, ¿cuál es el porcentaje de éxito que has tenido? Más o menos, ¿no? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto van a durar tus sesiones? Yo sé que no hay un lapso para todos igual, pero dile, oye, ¿más o menos cuánto tiempo crees que nos echemos? Porque luego hay terapeutas que dicen, pues de aquí ya sé que es la mensualidad del coche, ¿no? Parejas que las tienen 10 años en terapia y siguen igualitas, igualitas, nomás no avanzan. Entonces, la idea es que ustedes sientan que avanzan, que ustedes sientan que los problemas se van resolviendo, bueno, hasta eso también, por eso les digo, este mapa de ruta de qué poder hacer, a quién consultar, qué preguntar, cómo darte cuenta que las cosas van bien, cuándo que las cosas van mal y como les digo, y también cuando es demasiado tarde, en un momento dado, pues saber cómo abandonar el barco, ¿no? Para eso los barcos tienen botes salvavidas. Otra cosa acá en el libro que digo que me parece bien importante, ¿y qué le pasó al Titanic? ¿Por qué hubo tantos muertos en el Titanic? Si saben, ya sé por qué se hundió, pero, pero por qué, por qué cuando se hundió hubo tantas personas muertas, por qué no había suficientes botes salvavidas, por qué no había suficientes botes salvavidas, por qué dijeron, ay, si este barco es el inundible, este barco no se va a hundir, vamos a poner unos, pues al fin que ni los vamos a necesitar, y qué creen, que en su primer viaje el barco se hundió, porque pensaban que no se iba a hundir. ¿Quién de ustedes puede estar seguro que su pareja no le pone el cuerno? Levante la mano. Ok. Todos los que tienen levantada la mano, hablen por ustedes. hablen por ustedes. Porque ya ahorita que levantaron la mano su pareja volteó así de... Pues bueno, así de... Bueno, qué maravilla. No lo pueden saber, no lo pueden saber, nadie puede tener esa certeza, ¿no? Es un acto de fe el que digas, no, yo estoy seguro que mi pareja me ama tanto que sería incapaz, lo conozco re bien. Esas son las personas que más llegan a terapia. Mario, es que... Es increíble que me hiciera eso. ¿A qué horas, no? Pues a qué horas, pues ya ves. Nada más, digo, igual se encontró al rápido, ¿no? Y pues a qué horas, a esas horas. Entonces, no se confíen, no es... Uno de los problemas también de pareja es decir, a nosotros nunca nos va a pasar. Una vez tuve una pareja en terapia y les dije igualito, ¿no? Miren, yo veo esto en ustedes, esto está mal, esto no está funcionando, si siguen por este camino les puede pasar esto, esto y esto. Él, el hombre, se apresura a contestar, no Mario, eso a nosotros nunca nos va a pasar porque nos queremos. Yo, ah, qué bueno, yo nomás les digo porque es lo que se debe venir. Terminó la sesión, bueno, ya los despido, él sale, sale ella atrás de él y me dice, ya no se está pasando, pero él no lo quiere ver y eso pasa a veces, a veces uno de los dos tiene ceguera hacia los problemas y dice, o nunca nos va a pasar cuando ya, es como decir, no hombre, este barco nunca se va a hundir, ya tienes agua en los tobillos, no hombre, ¿cómo crees que se va a hundir? Pues esto nunca, a nosotros nunca nos va a pasar, ya tienes el agua en la nariz y no ves venir el problema. Entonces, esa es la idea, que no se vayan a pique con su relación de pareja, que vale la pena salvarla, si no, hay botes salvavidas, al menos uno para cada uno y para los niños, para el caso también, en sus salvaviditas menores. Pero la idea es que no se hundan, la idea es que no solamente tapen los agujeros donde se mete el agua, sino que saquen el agua que se ha estancado, que esa es otra cosa que las personas quieren ser al revés. hay personas que en lugar de primero tapar los agujeros, primero quieren sacar el agua. Hay personas que no atienden el problema principal, sino van teniendo los síntomas del problema y así no van a resolver los problemas de pareja. Tenemos que hacer primero una tregua, vamos a parar las hostilidades, vamos a reconocer que no sabemos qué hacer y esta puede ser una opción. Pero eso sí, ahí les va otra recomendación. Si ustedes llegan con su pareja con este libro o con el que quieran llevar, le dicen, mi vida, traje un libro para que juntos hagamos algo. Tu pareja te dice, ¿qué? Esos libros no sirven. ¿De quién es? De Mario Guerra. ¿Ese quién es? Es un terapeuta. Los terapeutas están más locos. Tienes razón. No, no, esto no sirve. Bueno, entonces vamos a terapia. No, eso tampoco sirve. Bueno, entonces vamos con un padre. Uy, no, esos son peores. Bueno, entonces hablemos tú y yo. ¿Para qué? Así estamos bien si no tenemos ningún problema. Si a tu pareja le dices que no a esto o a lo que quieras, tienes una obligación. Dile, ¿esto no? Pero esto sí. No la dejes o no lo dejes con las puertas cerradas. Si cierras una puerta, al menos ábrele una ventana a tu relación. Porque cerrar puertas y ventanas, decirle, este libro no, los claroscuros tampoco, los de fulanito, nada, no quiero nada, no quiero saber nada y así estamos bien, es garantizar que ese barco se va a ir para abajo antes de que se los cuento. Y si dicen que tienen muchos años, porque hay parejas que dicen, tenemos muchos años juntos, sí, yo no le hago esas preguntas a mis parejas, a las parejas que veo, yo les pregunto, son felices, son felices los dos, están bien, porque también hay barcos fantasmas, ¿no? Hay barcos fantasmas que van en alta mar y ya tienen todos muertos y siguen navegando, así son los matrimonios y las relaciones de parejas que ya no se hablan, que ya no se comunican, que nada más se comunican lo básico, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Ok, perfecto. Pásame la sal. Sí. Ajá. ¿Llegó el periódico? Sí, está ahí en la puerta. ¿Te lo traigo? No, ahorita voy por él. Ok, bueno, hasta mañana, adiós. muertos, zombies en alta mar o los otros barcos fantasmas. Yo no sé qué da más miedo, piénsenlo ustedes, ¿qué les da más miedo? Que bajaran así de un helicóptero en un barco en alta mar, que esté derruido, con telearañas, ¿no? Que te enteres que está abandonado o que bajes en un barco que esté impecable, perfectamente bien, todavía la estufa encendida, el radio encendido, pero que no haya nadie. Que los botes salvavidas estén ahí. Que no viva nadie ahí en ese barco. Y dices, ay caray, alguien estuvo aquí hace poquito, pero el barco está abandonado. Eso pasa con las relaciones de pareja que prefieren tener, por ejemplo, la casa impecable en lugar de mantener a sus habitantes felices. Eso de, límpiense los pies al entrar, baja los pies de ahí, aquí está esto para el vaso, ponlo ahí, qué barbaridad, eso no es posible, ¿no? A ver, háganse para allá, pero estamos viendo la tele, no, ninguna tele, voy a trapear, levanten los pies, voy a barrer, hagan esto, ¿no? Dices, pues sí, la casa está impecable, pero sus habitantes también son habitantes fantasmas. Entonces, estas cosas que parecen tan cotidianas, que de pronto nos identificamos, que nos dan risa, causan grandes problemas y tenemos que atenderlas, y esa es la idea con este libro, con el mismo barco, chéquenlo, échale un ojito, creo que les va a poder interesar, es como el otro, les dije, no lo lean de corrido si no quieren, pueden leer, váyanse al capítulo que les interese, ¿no? Así al azar, abranlo, y digas, ay, mis hijos, creo que sí, ¿no? Por ejemplo, yo que lo habría aquí al azar, dice, auxilio, los hijos de mi pareja están hundiendo nuestra relación, porque también pasa, hablo aquí también, cuando hablo de familias, también hablo de familias compuestas, uno cuando va a entrar en una relación, vamos a pensar que ya están en la segunda vuelta, ¿no? O en la tercera vuelta, y dices, bueno, pues ya tengo, ¿qué? 45, 50 años, creo que todavía estoy joven para el amor, quiero encontrar a alguien, pero los 45, 50, está difícil que encuentres coche nuevo, ¿no? Generalmente, pues ya tiene que ser alguien que ya tenga cierto kilometraje corrido, y te vas a encontrar personas que, pues generalmente ya tuvieron otra relación, y a veces ya tienen hijos en otras relaciones. Uno cuando entra en una relación, no anda buscando hijos que adoptar, uno busca una pareja, que te la encuentras con hijos, dices, pues bueno, pues así viene el modelito, pero uno no dice, ay, quiero tener otra relación, que tenga tres niños, uno de ocho, uno de doce, y un adolescente inadaptado de 16, eso quiero, ya si me toca una buena pareja además, pues ya será ganancia, pero yo quiero esos tres chamaquitos para educarlos con el corazón, uno no hace eso, uno ve a una persona y que le gusta, y hola, ¿cómo estás? no, pues bien, y tú, ay, ¿qué tal? Oye, ¿estudias o trabajas? y tú, no, pues ya estoy grande, ay, qué bueno, oye, salgamos a tomar un café y en el primer café, este, oye, ¿y tú qué tal, tu familia? No, pues tengo dos niños y tú así, ah, si no te gustó tanto, pues dices, bueno, pues pedimos la cuenta, ¿no? Y si te gustó, dices, pues dos niños, qué mal pueden hacer, no tienes la más remota idea, ¿no? Porque depende de los angelitos, cómo hayan sido educados por esa misma persona y por el otro y depende de lo que piensan de por qué se terminó la relación, porque a lo mejor te ven como el enemigo a vencer, como, ah, ya apareció el culpable del divorcio de mis papás y si no, a veces no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague. Entonces, pensando en esto, pues también hablo de estas familias compuestas, ¿no? Qué hacer cuando aparecen esos angelitos y que son a veces muy demandantes y a veces causa de conflicto también, no siempre, a veces hay niños que se adaptan muy bien a nuevas relaciones, pero no cuando tienen la otra parte, ¿no? La otra parte cuando salen, por ejemplo, los que se quedan con su mamá, ¿no? Y salen con el papá el domingo y el papá ya tiene una nueva pareja. Este, llegan los niños, ¿cómo les fue, niños? Bien, ma. ¿A dónde los llevó su papá? Híjole, a la feria y al cine. Ah, y este, ¿y qué? ¿Fueron con alguien así? ¿Alguien así? Sí, fue con nosotros la pollita. Ah, la pollita. ¿Quién es la pollita? La novia de mi papá. Ah, la pollita. ¿Por qué le dicen la pollita? Pues ni buena pollita. Se llama Alicia. Ustedes no le van a decir pollita. Ah, es que se ve buena gente con nosotros. No puede ser. Pues cuídense, cuídense, porque las personas malas son así. Les dan regalos y después la apuñalada por la espalda. ¿Y saben qué? Esa mujer les quiere robar el amor de su padre. ¿Cómo? Pero si es... No saben, no saben, así empiezan. Se los va robando poco a poco y saben que después su papá no va a venir por ustedes nunca más. Pero aquí estoy yo. Yo para quererlos. ¿Qué comieron? Ay, pues compramos un pollito rostezado. Ay, ¿y les gustó? Sí, ¿tú qué comiste, ma? Nada. ¿Por? Es que cuando se van no me da hambre. Bueno, ese tipo de casos y cosas los van a encontrar por acá. Pues si no, para que sepan qué hacer, cuando menos para que se cuiden y andarlos evitando. Entonces, pues ahí se los dejo. Espero que les guste. De verdad, espero que les guste tanto como los claroscuros del amor que es algo que quise hacer al final de la plática. De verdad, agradecerles, agradecerles de corazón. Lo dije al principio, pero lo quiero hacer con esta reiteración al final. Que hayan hecho de los claroscuros del amor un bestseller, que les haya gustado y espero que este también sea un libro que no solamente les guste, sino les ayude, les oriente y les haga llegar a buen puerto con la palaja que tienen ahora. Y si no es así, cuando menos que no se vayan al fondo del mar, que no se ahoguen, no vale la pena, no se hundan como los capitanes con su barco, si ven que las cosas no van bien, a los botes salvavidas. Pero antes, hagamos lo posible por ir navegando en estas aguas del amor con la pareja que soñamos, con la pareja que hicimos planes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.